Hay un recorzón que se llena de tu amor Ya no hay soledad, ya no hay más de vos Solo siento que a tu lado el mundo es de los dos Yo creo que mira todo lo que soy Porque no hay un amor que el tu amor Que tuve una, tuve una, tuve una, tuve una Tuve una, tuve una, tuve una, tuve una Yo creo que mira todo lo que soy Y yo creo que mira todo lo que soy Y yo creo que mira todo lo que soy Y yo creo que mira todo lo que soy Y yo creo que mira todo lo que soy Porque no hay un amor que el tu amor Yo creo que mira todo lo que soy Porque no hay un amor que el tu amor Y yo creo que mira todo lo que soy Y yo creo que mira todo lo que soy Porque no hay un amor que el tu amor Y yo creo que mira todo lo que soy Y yo creo que mira todo lo que soy